Estaríamos juntos todo el tiempo Hasta quedarnos sin aliento Y comernos el mundo, vaya ilusos Y volver a casa en año nuevo Pero todo acabó y lo de menos Es buscar una forma de entenderlo Yo solía pensar que la vida es un juego Y la pura verdad es que aún lo creo Y ahora sé que nunca he sido tu princesa Que no es azul la sangre de mis venas Y ahora sé que el día que yo me muera Me tumbaré sobre la arena Y que me lleve lejos cuando suba la marea Por encima del mar de los deseos Han venido a buscarme hoy los recuerdos De los días salvajes apurando El futuro en la palma de nuestras manos Y ahora sé que nunca he sido tu princesa Que no es azul la sangre de mis venas Y ahora sé que el día que yo me muera Me tumbaré sobre la arena Y que me lleve lejos cuando suba la marea Música 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 Y ahora sé que el día que yo me muera Me tumbaré sobre la arena Y que me lleve lejos cuando suba Y que me lleve lejos cuando suba La marea Música Música Si mi vida la cuesta abajo No la puedo parar Si los días pasan lleno a toda velocidad Se parece que justo hago Que no se deja encontrar Si me creo que estoy de vuelta Y no llego a ningún lugar Si este es el camino que deberíamos tomar Música 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 La montaña fue su salvación y entre las fieras se crió y en los árboles se escuchan voces de tiempos remotos ha elegido caminar hacia lo salvaje Uh, 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 uh No tenéis ni idea de lo alto que puedo volar Sentenció con un portazo y no la vieron nunca más Cada golpe que le dieron era una cuenta atrás Y ahora corre hacia el bosque su fortaleza su nuevo hogar Y en los árboles se escucha voces de tiempos remotos Ha elegido caminar hacia lo salvaje No tenéis ni idea Ha elegido caminar hacia lo salvaje Ha elegido caminar Ha elegido caminar hacia lo salvaje Hacia lo salvaje Hacia lo salvaje Ha elegido caminar hacia lo salvaje Y en los árboles se escuchan voces de tiempos Y en los árboles se escuchan voces de tiempos Y en los árboles se escuchan voces de tiempos Y en los árboles se escuchan voces de tiempos Y en los árboles se escuchan voces de tiempos Los mares iguales a tus caderas, me pierdo en la corriente que nos lleva, todos los mares de la tierra son igual que tú, tus manos delfines saltando en mi espalda, tu pelo las ondas que dejó mi barca, en islas desiertas perdidas en los mapas, misterios de mares y océanos tu guardas, igual que tú, igual que tú, igual que tú igual que Dani viene en las paredes, y las olas van comiéndose la arena igual que un río voy a tus caderas, y me pierdo en la corriente que nos lleva porque todos los mares de la tierra, todos los mares de la tierra, son igual que tú los mares igual que tú los mares igual que tú que tú ¡Gracias! 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 ¿Qué me importa lo que digas? Si me miras y no veras Esto es lo que hay ¿Quién soy? Ni confusa Ni partida en dos Ni difícil de entender Ni tan indescifrable Vivo dentro de mi piel Más allá de las fronteras De mi carne Si tú sintieras el poder De mi interior Si tú sintieras el poder de mi interior Si comprendieras el lenguaje de mi cuerpo No marcarían más mis horas de un terror Que tendrías lo que no tiene remedio Ah, somos peces de colores que se cruzan Dando vueltas en un mundo en blanco y negro Si tú sintieras el poder de mi interior Si comprendieras el lenguaje de mi interior Si comprendieras el lenguaje de mi cuerpo No marcarían más mis horas tu reloj Y tratarías de parar Lo que no tiene remedio No lo harías 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 en los bares, un borracho me decía, en las cenizas del fracaso, está la sabiduría, la piedra filosofal, que yo busqué cada día, que aún no he podido encontrar, tal vez, porque ya no exista. ¡Juanma! 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 A medianoche en el acantilado, yo llego tarde, tú estás esperando ya, frente a las olas, imaginando cómo sería dar el salto. Hoy, hace más de un millón de años, nadamos en las playas de Riazor, agosto de calor, septiembre de tormenta. Dos meses antes de que aparecieran, aquellas manchas de marea negra, entre tu corazón y mi cabeza. Que ha sido de ti, de aquella canción, de las horas muertas en tu habitación, quien dijo que no perdería el control, cuando iba camino de la destrucción. Hoy vuelve a soplar ese viento del mar, que nubla la mente y la vista. Prefiero saltarle una vez sin mirar, y quiero que tú me sigas. Y quiero que tú me sigas. Siempre fumando como una posesa, buscando vida en otros planetas, obsesionada con ir más allá, para alcanzar la emoción perfecta. ¿Acaso solo yo me daba cuenta, de que en octubre llegaría lo peor? Agosto de calor, septiembre de tormenta. Dos meses antes de que aparecieran, aquellas manchas de marea negra, entre tu corazón y mi cabeza. Que ha sido de ti, de aquella canción, de las horas muertas en tu habitación, quien dijo que no perdería el control, cuando iba camino de la destrucción. Hoy vuelve a soplar ese viento del mar, que nubla la mente y la vista. Prefiero saltarle una vez sin mirar, y quiero que tú me sigas. Y quiero que tú me sigas. Música ¡Gracias! ¡Gracias! Golpes, amenazas, promesas vanas, rey de los ladrones, príncipe de espadas Has tenido suerte hasta ahora, has tenido mucha suerte hasta ahora Puedes intentar que te perdone Dios, no lo haré yo Puedes intentar que te perdone Dios, no lo haré yo No, no, no lo haré yo ¡Gracias! ¡Gracias! Si te sientas en pasado, haces del presente una ratonera No es futuro ni descanso, esa es tu condena, ojalá sintieras el dinero que generas, ojalá que lo sintieras. Puedes intentar que te perdone Dios, no vale yo, ojalá no vale yo. Tienda, tienda, que tus finas se acercan, oh, tienda, tienda, el pelo tomó la cuerda, y se rompió la puerta. Puedes intentar que te perdone Dios, puedes intentar que te perdone Dios, no vale yo. Puedes intentar que te perdone Dios, no vale yo, ojalá no vale yo. Puedes intentar que te perdone Dios, no vale yo, ojalá no vale yo. Puedes intentar que te perdone Dios, no te digas. No es así, nada que puedo dar, no hay nada bueno en mí, la tierra es el confesor, en todos los paletas, en el infarto descontrol, por mi razón y por mi amor. No puedo apuntar a mi vida, solo te quiero prevenir, nunca he querido disciplina, no hay nada bueno en mí. No es así, nada que puedo cubrir, círculos de tierra, mirarte que no perdí, esa es mi ayuda de ti. No puedo apuntar a mi vida, solo te quiero prevenir, nunca he querido disciplina, no hay nada bueno en mí, no hay nada bueno en mí. No puedo apuntar a mi vida, solo te quiero prevenir, nunca he querido disciplina, no hay nada bueno en mí, no hay nada bueno en mí, no hay nada bueno en mí. No es así, nada que puedo apuntar a mi vida, solo te quiero prevenir, no hay nada bueno en mí, no hay nada bueno en mí. No hay nada bueno en mí, no hay nada bueno en mí, no hay nada bueno en mí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Para qué gastar el tiempo en convencerte? Unas veces se gana y otras se pierde, y otras se pierde. ¡Uh! 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 Era la chica del barrio alto, y el del sur de la ciudad, Aquella noche acabaron dormidos en un portal Cuando ella se pone de todo, él no la puede parar Esperta en hacerse daño, cuida de qué más está a matar No me digas que la conoces, si nunca la has visto llorar Nunca te enseña los brazos, nunca la has visto temblar Era la chica del barrio alto, para ti siempre será El enigma de un árbol, caído en completa soledad Si la ves por ahí al pasar, y le quieran la recuerda Todavía busca a alguien como ella Ella andó Si la ves por ahí al pasar Si le quieran la recuerda, todavía busca a alguien como ella Si las calles pudieran hablar, de lo que nadie cuenta Y separar la realidad de la leyenda Solo es humo, su recuerdo, entre latas de cerveza La tristeza es infinita, en sus ojos de gafela Era la chica del barrio alto, la chica del barrio alto Te vi grabar tu nombre a punta de navaja Sobre la piel del árbol, en la desolación Y se escribió tu historia, con tinta invisible Sobre una página negra, que nadie pudo leer Te vi caer de bruces, para increpar al cielo Estabas sordo y ciego Como estatua de sal Como estatua de sal Y mientras te llevaba Amaneció en silencio Fue maldita la tierra Fue maldita la tierra Toda una generación Oh, si tus ojos son un parón Has peinado el horizonte, solo con mirar Oh, si los tiempos han cambiado Oh, yo te pido que ilumines esta oscuridad Así pasaron los años, en la ciudad maldita Y se rompió el hechizo, que te alejó de allí Pero en esos jardines, no crecerá la hierba Bajo la sombra del árbol, que tu memoria guardó Oh, si tus ojos son un parón Oh, has peinado el horizonte, solo con mirar Oh, si los tiempos han cambiado Oh, yo te pido que ilumines esta oscuridad Oh, si tus ojos son un parón Oh, si tus ojos son un paro, has peinado el horizonte solo con mirada. Oh, si los tiempos han cambiado, yo te pido que ilumines esta oscuridad, esta oscuridad. Oh, si los tiempos han cambiado, yo te pido que ilumines esta oscuridad. Con esa ironía extraña, un infierno se deshacera. Y si pudiera congelar el tiempo y volverme feliz, deshacerme cuando sofre el viento, que nadie sabe dónde habitar. Y si pudiéramos ser algo más, que poco de energía, la luz de las estrellas se extendía. ¡Gracias! No puede que no pueda pensar que nada, que nada no estaba Como si no viera un mañana que nos pueda aclarar Hoy es el principio del final No vi que no voy a llorar No, 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 no No puede que no voy a llorar No, no, no Si pudiera no llorar el tiempo Hoy no iba realmente feliz Sin desacerme cuando sobe el viento Que nadie sabe donde habitar Si pudiéramos ser algo más Y como viene el día Antiguas estrellas se estirar Si no fuera nuestro sueño desancha Y todos los deseos y los dos días Todo lo deberían En un gran sol total de libertad Y ahora es el tiempo que nos agarramos el corazón Y ahora es el tiempo que nos agarramos el corazón Hoy sentíamos que volvemos al poder Y ahora es el tiempo que nos agarramos el corazón Y ahora es el tiempo que nos agarramos el corazón Y ahora es el tiempo que nos agarramos el corazón Y ahora es el tiempo que nos agarramos el corazón Cuando sostuve tu mirada El ruido se apagó El ruido de llamadas perdidas, ruido de palabras vacías, ruido de persianas que se cierran y abrían. No sé nada de ti, no sabes lo que quiero, no sabes cómo pienso, si soy yo solo, somos mil, no sabes con quién duermo. No apareciste de la nada, como una ráfaga de luz, cuando sostuve tu mirada el ruido se apagó. ¡Oh, oh, oh! Se te dé misterio sur, o si llego en el norte Si caigo al picado, estoy saliendo a flote No sabes qué esperar de mí y pronunciar mi nombre Apareciste de ganar como una ráfaga de luz Cuando sostuve en tu mirada el ruido se apagó Ahora el tiempo es relativo No pasa por nosotros dos Tú y yo hemos sobrevivido Sin ti no soy nada, una gota de lluvia mojando mi cara Mi mundo es pequeño y mi corazón pedacitos de hielo Solía pensar que el amor no es real Una ilusión que siempre se acaba Y ahora sin ti no soy nada Sin ti niña mala, sin ti niña triste Que abraza su almohada Tirada en la cama mirando la tele Y no viendo nada Amar por amar y romper a llorar En lo más cierto y profundo del alma Sin ti no soy nada Los días que pasan Las luces del alba Mi alma, mi alma, mi cuerpo, mi voz No sirven de nada Porque yo Sin ti no soy nada Sin ti no soy nada Sin ti no soy nada Me siento tan rara Las noches de juerga se vuelven amargas Me río sin ganas Con una sonrisa pintada en la cara Soy solo un actor que olvidó su guión Soy solo un actor que olvidó su guión Y al fin del cabo son solo palabras Que no dicen nada Que no dicen nada Los días que pasan Las luces del alba Mi alma, mi cuerpo, mi voz No sirven de nada Que no daría yo Por ver tu mirada Por ser como siempre los dos Mientras todo cambia Por ser como siempre los Los días que pasan, las luces del alma Mi alma, mi cuerpo, mi voz, no sirven de nada ¿Qué no daría yo por tener tu mirada? Por ser como siempre los dos, mientras todo cambia Porque yo Sin ti no soy nada 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 Me rindo por tu manera de decirte no A la corriente que se nos llevó Unidos En caldescentes como antorchas Que prenden todo lo que tocan Unidos En la contradicción Como el ánimo A su veneno ¡Viva! 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 Háblame, hazte torrenta y arrasame, y lluvia, devuélveme a los que he perdido, a los que amé. Es la voz de los sedientos esperando ver caer, una lluvia que se lleve su amargura, lluvia, lluvia. Háblame, hazte torrenta y arrasame, y lluvia, devuélveme a los que he perdido, a los que amé. Háblame, hazte torrenta y arrasame, y lluvia, 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 lluvia. Luvia, lluvia, 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 áblame, hazte torrenta y arrasame, lluvia. Vuelve a ver a los que he perdido, a los que he perdido. Nada puede salir mal esta noche y en este lugar. Somos dos bólidos cayendo en un cielo sin luna, cabalgando en la cresta de una ola de espuma esta noche. Esta noche es el momento perfecto y el lugar correcto. Es el momento perfecto y el lugar correcto. La hiel, ya hemos probado la hiel. Los caprichos del destino y sus juegos retorcidos. Pero el camino se ensancha y ya veo el final como el delta de un río que se abre al mar esta noche. Esta noche es el momento perfecto y el lugar correcto. Es el momento perfecto y el lugar correcto. Mañana será otro día y la gloria se irá. Hoy la tengo agarrada y no podrá escapar de mis manos. No, esta noche es el momento perfecto y el lugar correcto. No, esta noche es el momento perfecto y puedo oírlo en el viento. El futuro es nuestro. Si me sonríe la vida, le agradezco el gesto. Le agradezco el deseo, le agradezco el deseo. Le agradezco el deseo. Esta noche... Y... Ya... Le agradezco el deseo.